La Universidad de Córdoba fue seleccionada para participar en la tercera conferencia mundial de agricultura y cambio climático en Budapest, Hungría, del 24 al 26 de marzo. Con mucha complacencia queremos manifestar que la Facultad de Ciencias Agrícolas, a través del Grupo de Investigación Participativa de los Pequeños Productores y Bepar, ha sido seleccionado en una convocatoria de más de 1.500 trabajos que se hicieron a nivel mundial para participar en la tercera conferencia mundial sobre agricultura y cambio climático que se desarrollará en Hungría del 24 al 25 de marzo. Es supremamente importante esta información porque solamente fueron escogidos dos países de Sudamérica, Colombia y Brasil. Colombia participará con el trabajo de la Universidad de Córdoba y Brasil participará con siete trabajos. De tal manera que es un orgullo para nosotros estar presente en un evento tan importante en el que se define sobre todo el futuro de la agricultura y cómo el efecto del cambio climático va a tener unas repercusiones importantes sobre esta temática. ¿De qué se trata este trabajo de investigación en el que la Universidad participa en este evento tan importante? La Universidad va a participar con un trabajo en stevia rebaudiana. Hemos determinado inicialmente cómo se comporta stevia bajo condiciones de saturación de luz irradiante. Nosotros estamos trabajando desde hace casi cuatro años con una temática que se denomina bioespacios donde a través de unas mallas Rachel que reducen la radiación incidente y la temperatura hemos detectado que las plantas tienen un potencial de crecimiento superior, las tasas de crecimiento se mejoran, la fotosíntesis se mejora y por supuesto entonces los rendimientos son superiores. Esto quiere decir que estamos mostrando ante el mundo una alternativa de poder producir, sobre todo los pequeños productores de nuestra región en el Caribe colombiano, cómo se puede llegar a producciones cuando la luz comienza a ser un limitante y las altas temperaturas que son típicas de nuestra región, nosotros pudiéramos contrarrestar estos efectos con la tecnología que estamos proponiendo para el mundo. Hoy la comunidad científica internacional tiene como referente en Latinoamérica a la Universidad de Córdoba por sus trabajos de investigación de gran impacto. El reconocimiento que hacen al podernos permitir llevar un trabajo a este evento de tan alta magnitud es primera vez que sucede en la universidad, para la universidad. Por supuesto que nos reconocen el impacto que estamos teniendo, hay otros trabajos que podemos mostrar, hemos ido inicialmente con Stevia pero hay un grupo de profesores que también están trabajando en resistencia genética a la sequía por ejemplo y en muchos otros temas que la Facultad de Ciencias Agrícolas tiene para mostrar. Nos complace que vamos a participar en Hungría, vamos a tener la oportunidad de mostrar a la Universidad de Córdoba y vamos a también a interactuar con muchos colegas que están trabajando en este mismo tema, por supuesto tratando de buscar alianzas y sinergias para seguir adelante con lo que estamos empeñados nosotros en la Facultad. Gracias. 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 Gracias.